Hola, soy Clovis Mutia, especialista de guitarras en Guamán Music. En esta oportunidad, rodeado de la marca Eiko, quiero ayudarte a elegir la guitarra adecuada para ti. Si nunca has tocado una guitarra y quieres aprender ya, te recomiendo, consigas una guitarra clásica de cuerdas de nylon, como esa hermosa CS10 de la marca Eiko. ¿Por qué te recomiendo una guitarra clásica de cuerdas de nylon para aprender? Porque es menos inmersiva para tus dedos. Entonces te va a motivar más a aprender y en un mes podrías estar tocando algo como esta. La guitarra que acaban de escuchar es una guitarra Eiko, el modelo es Duo 200A. Es una guitarra de mango delgado, de cuerdas de bronce, metálicas. Es mucho más ligera, más brillante. Su caja es más ancha y te permite experimentar con varios estilos musicales. Llegamos a la evolución de la guitarra, la guitarra eléctrica. Es de mango delgado, cuerdas de níquel y su amplificación es a través de micrófono o pastillas. En esta oportunidad tengo una hermosa S300 de la marca Eiko, la famosa Stratocaster. Y suena así. La guitarra es la guitarra, la guitarra es la guitarra. Todas estas guitarras y muchas más las encuentras en Wambam Music. Visita nuestras tiendas físicas y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos!